La competencia la planeaba para definirla en el tramo más corto de la Vuelta del Uruguay. En ese tramo contrarreloj, una de las anécdotas que la bicicleta esa noche dormía conmigo. No iba a cumpleaños, no iba a baile, no iba a ningún lado de eso. Él vivía para la bicicleta y su trabajo. Y ese tiempo que decíamos, por ejemplo, que tenía que marcar en ese año cuando va a vencer a los franceses, hubo sectores de Montevideo que anduvo a 70, 80 kilómetros a la hora. Ahí demostró lo que verdaderamente tenía. Él a nivel americano, el mejor durante muchos años de Uruguay en Europa. De un momento en la vida de Peñabó que el ciclismo fue más importante que el básquet, porque era mucho ya decir. Era una moto en la contrarreloj, entonces no tenía nada que hacer. Una cosa fue el ciclismo nacional con Federico y otra cosa fue sin Federico. Muchos momentos que marcan un poco lo que era nuestra infancia. Y los gauchos que estaban al lado del alambrado a caballo gritaban, vamos Federico. Y Federico ya no corría. Se llama Federico Moreira. ¡Gracias! 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 Gracias.